Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que a alguien Adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Yo dígale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame 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 Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Pudimos ser Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Un amanecer Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que a alguien Adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame Y obligale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser La noche Pudimos ser No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito te acabo de perder Te hiciste sentir por ti, amado Y sabías que tú me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ningún lado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? A tu modo Después de tanto amor De tanto Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi burlado Lo que me hiciste Vives Acentuando día a día Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Reventando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompera Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó Salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy Yo te vas Llevo Con tristeza en mi espalda Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy Yo te vas Yo te voy Gracias. Vives, acentuando día a día mis defectos, resaltando lo que no me sale bien, comparándome con todos, que debía ser como este y como aquel. Vives, rementando según tú todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender, que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer. Llevo, con tristeza en mi espalda, tu desdicha. Llevo. 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 Quiero desearte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloquece y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna que como tu calumbre más En mi alma crece una fortuna por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero, te oye en mi pecho Es el grande amor que me acepto Padido a latido te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Ay, no más Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Te quiero, te quiero, te oye en mi pecho Es el grande amor que me acepto Padido a latido te siento conmigo No quiero ser más que tu amigo No quiero ser más que tu amigo Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Que obliga al día que te ame Como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame Como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Enventame 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 Enventame